¡Hola mis queridos Lobs! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Morolob, para los que todavía no me conocen. Y bueno, hoy les traigo el tag de San Valentín, que me ha nominado Gordita Fashion. Que te mando un beso enorme. Gracias por nominarme en este tag. Y bueno, espero que les guste. No son muchas las preguntas, pero bueno, está divertido, justo que falta poquito para el Día de los Enamorados. Y bueno, vamos a comenzar con este tag. Lo tengo acá todo anotado en el papelito, porque si no yo me olvido las cosas. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿cuál es tu plan favorito para San Valentín? Bueno, mi plan favorito para San Valentín es sencillo. Salir con Mauro, mi marido, salir a pasear, o a comer, o no sé, a tomar un helado. Sea donde sea, es salir con él, estar con él, y nada, pasarla bien. Ese es mi plan favorito. O ver una peli después en casa, todo así tranqui. Ese es mi plan. Bueno, pregunta número dos. ¿Cuál es tu dulce favorito de San Valentín? Bueno, me gustan en sí todos los chocolates, pero los que más me gustan son mis favoritos, que hace mucho que no como, son los Ferrero Rocher. Esos me encantan, me encantan, me encantan. Y creo que para el Día de los Enamorados van justo. Bueno, tercer pregunta. ¿Regalos hechos a mano o comprados en tienda? Bueno, en su momento, cuando yo no trabajaba y recién lo conocía, le hacía mis regalitos hechos a mano, obviamente. Y me acuerdo que una de las cosas que le hice fue un corazón hecho con... Lo hice con un... Primero lo dibujé en un cartón, lo recorté, era un tamaño grande. Y bueno, le escribí todo una frase, no sé, muy lindo. Lo pinté con témpera, me acuerdo. Lo decoré todo hermoso. Y lo plastifiqué con cinta de embalaje que quedó hermoso. Cosa de que no se le estropeara el cartón. Y le hice un agujerito para que lo colgara o lo tuviera donde él quería. Pero bueno, siempre lo guardo. Y es hasta el día de ahora que ese corazón está intacto. Y bueno, esos eran mis regalos de antes. Pero bueno, después al empezar a trabajar, ya le regalo en tiendas o alguna prenda. Alguna ropa, lo que es ropa, o zapatos, zapatillas, un perfume. Siempre es alguna cosita. Pero bueno, ahora ya es más en alguna tienda. Bueno, pregunta número 4. ¿Tenés pareja de San Valentín? Sí, obviamente, mi marido. Pregunta número 5. ¿Los labios rojos o rosados? Rosados. Me gusta más rosados. Pregunta número 6. ¿Qué prefieres para San Valentín? ¿Pelo suelto o recogido? No, prefiero así, el pelo suelto. En su momento lo usaba atado o recogido. Pero ahora sí suelto. Pregunta número 7. ¿Qué ropa es ideal para ti para San Valentín? Bueno, yo soy muy común. No soy de ponerme muchas joyeras y eso. Pero lo mío es un jean con algunas sandalias, con un poquito de plataforma o taco. Y alguna linda blusita o remerita. Y ya con eso, listo. Ya estoy lista para disfrutar el día. Bueno, pregunta número 8. ¿Qué película prefieres ver el día de San Valentín? Y alguna película que sea romántica, porque ya que estamos en el día de los enamorados y eso. Alguna película romántica, sí. Bueno, ya vamos terminando. Pregunta número 9. ¿Eres romántica? Sí, soy muy romántica. Aunque por ahí no lo parezca, pero soy muy romántica. Y bueno, y la número 10 me dice que tengo que nominar a alguien. Bueno, yo voy a nominar a Sol Citrus. No sé si hizo este tag, pero bueno, la voy a nominar a ella. Y porque la mayoría creo que veo que lo están haciendo. Así que bueno. Y si no, nomino al que quiera hacerlo. Está en todo su derecho. Para hacerlo estás nominado o nominada. Así que háganlo. Y bueno, nada. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Muchas gracias de nuevo a Gordita Payón. Te mando un beso enorme. Voy a estar dejando en la descripción de mi video el link de ella. Para que la visiten en su canal y se suscriban. Y bueno, gracias gente por estar siempre ahí, de aquel lado. Mirando mis videos. Compartiéndolos. Comentando y tirando siempre esa buena onda. Así que muchas gracias. Recuerden que si les gustan mis videos. No se olviden de darle like y de compartirlo para que otras personas lo puedan ver. Y si vos que todavía estás ahí y todavía no te suscribiste. Apretás el botoncito que dice suscribirse. Te suscribís. Y te van a estar avisando cada vez que subo un video. Y vas a poder ver todos mis videos. Bueno, no los molesto más. Nos estamos viendo. Hasta el próximo video.